El Deportivo Capiatá se presenta para este torneo de apertura 2018, un año internacional, sin competencia internacional, el equipo de Capiatá que se había perdido esta oportunidad en el último partido frente a Olímpia. Algunas de las altas, Marcos Melgarejo, Huildo Alonso y Pedro Benítez, el ganso para esta temporada en Capiatá, el ganso que sigue jugando y ahora va a defender los colores auri azules de la ciudad capiateña. ¿Cuáles son las bajas del equipo de Capiatá? El Deportivo Diriquido por Gustavo Florentín, siempre y cuando lo termine en Cerro Porteño, Rubén Monjes, Jorge Paredes y Junior Marabel, en incógnita porque está para cerrarse su paso a Cerro Porteño, por supuesto, lo de Junior Marabel. A ver, después de ver las altas y bajas, ¿la incógnita cuál es en el equipo de Capiatá? La incógnita para esta temporada, la estabilidad, ¿cambiarán todo el equipo antes que termine el torneo como suele pasar o como pasaba en algún momento en Capiatá? Y la expectativa, por supuesto, es volver a clasificar a una Copa Internacional, a lo que supo hacer en su momento el equipo capiateño. ¿Cuál es el equipo? ¿Cuál es la clave? Vamos a la contratación también estelar del equipo capiateño. La clave, el Loco Pérez, el goleador que está ahí arriba junto a Marabel, arranca con Aquino, Noguera, González, Benítez, Alonso, González, Rodríguez, Melgarejo, Quiñones, el Loco Pérez y Junior Marabel en caso de que se mantenga en el equipo de Capiatá. El técnico, el buen entrenador Gustavo Florentín, que va a adiestrar a este plantel en la temporada 2018. ¿Cuál es el factor X? Un presidente muy peculiar. Se toma con todo el mundo y siempre sus declaraciones son bastantes polémicas. Oscar Barreto, en algún momento se dijo, no, ya no es más presidente, en otro momento sí volvió, pero siempre está ahí y siempre con declaraciones picantes. Oscar Barreto, que también protagonizó este tipo. ¡Eh, pará, Oscar! ¡Detenete! Ahí está. Le detuvo la policía. Bueno, ya está. Oscar, esta temporada, por favor, paz y amor. Tranquilo, tranquilo, ya está. Así se presenta Capiatá para esta temporada.